Porque las acusaciones del caso Coldo piden abrir una pieza separada de la visita de Delsi y del rescate de Air Europa. El señor Dalmao, ¿por qué quieren piezas separadas? Lógicamente, será también para que, si hay que ir al Supremo, no le quiten el caso, ¿no? Bueno, el caso Coldo no es nada más que el caso del señor Ábalos y lo que sea Jessica. Bueno, Ábalos hay que pedir suplicatorio al Congreso. Por definición, hace falta crear una pieza separada porque, vuelvo a repetir, de la trama principal que hace unos meses, repito, unos meses, están saliendo subtramas. Entonces, en este momento, lo que no tenemos es nada más que el titular, el señor Coldo, el señor Ábalos y lo que sea Jessica o Jessica y lo que sea el señor Ábalos. Pero, ¿qué quiero decir? El problema es que, evidentemente, hace falta esa pieza separada para que haya una instrucción de sumario como pieza separada. Me voy a remitir un poco a la historia. Los seres, perdón, el caso NOS salía de una pieza separada también, evidentemente, y ahí tuvimos el caso NOS, ¿no? Y, repito, que en muchas de las piezas separadas que nos encontramos de la causa principal, nos encontramos, quizá, una pieza muchísimo más importante de lo que era la principal. Y esto es muy importante porque no estamos nada más viendo que la punta del iceberg, porque no sabíamos nada de las bolsas que iban a Ferraz. Si es que había esas bolsas, repito, que es que es muy importante ese testimonio porque es un testimonio críminis que, en este momento, dejaría a KO directamente al Partido Socialista por financiación ilegal. Si es que es verdad que existe eso. Pero, repito, es que en el caso Begoña, en el caso Coldo, en el caso Air Europa, en el caso Aldama, que es el juego general de toda esta trama que hemos sido los primeros en denunciarlo, es que no tenemos nada más que la punta del iceberg. ¿Quién nos iba a nosotros a decir que detrás del caso Begoña, detrás del caso Software, detrás del Africa Center, iba a ser toda esta cuestión de delitos que estamos viendo, presuntos delitos cometidos, repito, por el gobierno y por todas sus estructuras de poder?